Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día. Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Open House con Patricia, contenido de valor para todos ustedes. Y hoy voy a estar hablando de una pregunta que siempre me hacen. Patricia, ¿cómo hago para generar leads o clientes potenciales en Internet? Y para ello, hoy me acompaña nuevamente mi querido Milton Dávila, cofundador de Teminue Website. Hola, Milton, ¿cómo estás? ¿Novamente aquí? Bueno, gracias por invitarme. Me encanta, no, 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 me encanta estar en tu oficina. Ay, tan bello, gracias Milton. Mira, vamos a darle contexto a esto. Patricia, siempre, constantemente, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo genero lead? ¿Cómo genero un prospecto? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú para que le expliques a ellos cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a tratar de hacer esta explicación rapidita, pero tú me puedes interrumpir en cualquier momento, ¿ok? Porque me encanta que me hagan preguntas, pero un agente inmobiliario necesita, digamos, atender tres pilares. El primer pilar es tener presencia en Internet, es decir, en los buscadores. Y ahorita explico cómo lo logramos. El segundo pilar es tener presencia en las redes sociales para validar lo que ya obtuvimos en Internet. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista mercadológico. Y el tercer pilar es hacer anuncios promocionales, tanto en Google, con Google Ads o con las redes sociales, que la principal, vamos a estar claro, es Facebook e Instagram. Ok. Entonces, vamos a hablar del primer pilar. Me parece perfecto. A ver, de la página web. Exacto. La página web. Te me adelantaste. La página web es, sí, ¿no? Pero estamos bien, porque tú sabes. Estaba de la vanguardia como eres tú. Exactamente. La página web es la que le da a los agentes inmobiliarios la posibilidad de estar en los buscadores de Internet. Ok. Si tú no tienes página web, amigo, una página web inmobiliaria, no vas a aparecer cuando una persona haga una búsqueda en Google. Ok. Y entonces, cuando, si tú tienes ya página web inmobiliaria buena, realmente bien hecha, que se indexe bien en la base de datos de Google, llámese indexarse, que esté en la base de datos escrito todo perfecto, tú vas a tener toda tu información allí. Y cuando una persona pregunte dónde puedo comprar, va a salir Patricia Charreta diciendo, yo te puedo vender una propiedad en Doral. Ok. Pero mira, pero fíjate, Milton, ahora que tú tocas ese tema, quiero que le comentes a la audiencia, en el caso tuyo, ¿verdad? Determine un website. Ustedes se especializan solo en lo que es página web para agentes inmobiliarios. Solamente. Ok. Importante. Vamos a destacar esto, que para mí es importante. Porque de otra manera tú podrías ir a un mercado secundario, hazme una página web. Pero tú tienes algo valioso en la página web y quiero que lo menciones, que tú estás conectado con quién. Estamos conectados con las principales bases de datos de propiedades, no solamente de los Estados Unidos, sino de otros países de Latinoamérica. Imagínate. Entonces ya tienes todas las propiedades allí. Pero entonces sigamos con el tema. ¿Cuál es la segunda? Ya tú tienes tu página web, ya tienes presencia en Google. Ok. Ahora lo que tienes que hacer es tener buena presencia en redes sociales. ¿Para qué? Para validar que tú eres la persona que dices ser. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona busca en internet dónde puedo comprar una casa en la ciudad de Doral, por ejemplo. Ok. Te consigue, pero después tú crees que para dónde va. ¿A dónde va a validar? Va a Instagram, va a Facebook, va a LinkedIn, porque quieres saber exactamente realmente quién eres tú. Porque la gente sabe que en las páginas web se pone lo que quieras. Así es. Pero en las redes sociales realmente eres tú con tus historias, con tus posts y toda la información que tú colocas allí. Entonces ya la gente te vio en internet, te consiguió y luego que te consiguió te validó en las redes sociales y ahí tú le transmitiste la confianza necesaria para que confíen en ti y te contacten. Pero luego viene el final. El acto, pero no me vayas al final. Quiero parar, dame un segundo en las redes sociales, que para mí es importante destacar. ¿Qué pasa, destacar? ¿Qué pasa con esas redes sociales cuando la persona no está tan activa o simplemente hace tal vez un post de vez en cuando? Te lo comento, Milton, porque yo siempre recomiendo a mi equipo de trabajo, por favor, si va a comenzar su trabajo profesional a nivel de redes, es decir, pasar de ser una persona incógnita a una persona, aquí estoy yo y esto es lo que yo, pues es mi servicio. Yo recomiendo siempre que una vez que tomen esa gran decisión no paren, porque en el momento que paras, para mí, no sé, quiero escuchar una opinión de un experto, es creas desconfianza, creas incertidumbres. ¿Qué pasó con Milton? ¿Por qué Milton ahora está callado? ¿Por qué Milton ya no me postea? Quiero que me hables un segundito al respecto. Bueno, mira, las redes sociales llegaron básicamente para darle un cambio muy particular a las relaciones humanas de cara a acercar los servicios con los intereses de las personas. Si tú no estás en las redes sociales, amigo, amigo que nos estás viendo, lamentablemente no vas a poder transmitir esa confianza. Si tú no hablas en las redes sociales de lo que tú sabes y de tus conocimientos, la gente no te va a ver como un especialista. Si tú no le hablas en las redes sociales a esas personas que van a comprar una casa sobre los pasos necesarios para comprar una casa, ella va a decir, no, 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 él no sabe. La que sabe es Patricia, porque yo veo historias a cada rato de Patricia que me dicen cómo comprar una casa, cómo vender una casa, de lo que debes cuidarte, cómo debe funcionar todo. Y adicionalmente, desde las redes sociales voy a la página web y entonces hago una validación inversa, porque tú tienes que estar donde está el público y dónde está el público en Google y en las redes sociales. Pero adicionalmente, tienes que darle ese empujón, que es el tercero, que son los anuncios. Y para eso, una vez que ya estás en redes sociales, puedes hacer anuncios en Facebook o puedes hacer anuncios en Instagram. Y eso hace que las personas lleguen con aquel tráfico que ustedes pueden haber escuchado, que es tráfico inorgánico. Porque básicamente les dice, hey, aquí estoy yo, esta es tu necesidad, ya la sé, ven aquí conmigo y conversemos. O también lo puedes hacer en Google Ads, esas son las tres. Entonces pasamos por presencia en internet a través de página web, presencia en las redes sociales a través de las redes sociales fundamentales. O las que te sientas identificado, ¿no? O las que te sientas identificado, pero siempre tienes que tener Facebook en Instagram. Por lo menos Facebook e Instagram, correcto. En Instagram. Y después, anuncios publicitarios que hagan llegarle tu mensaje de redes sociales y de página web a todas las personas que tú quieras. Ahí está, listo. Sí, es simplemente que cada cosa tiene, funciona, digamos, de una manera no diferente, pero todas juntas hacen el complemento perfecto, ¿verdad? Y para mí es importante, Milton, lo que acabas de mencionar el día de hoy, sobre todo para ustedes, agentes inmobiliarios. Porque no se puede tener una cosa y la otra no. Para ser exitoso, para poder ser ese agente inmobiliario que tú quieres ser, que quieres estar siempre un paso adelante, debes. Es necesario que cumplas con estos tres mínimos requisitos que el día de hoy Milton Dávila nos acaba de regalar en este maravilloso episodio. Milton. Sí, no tengo más nada que decir. Mira, te hice una clase de dos horas en cinco minutos, ocho minutos. Bueno, ¿qué más? Para eso estamos, ¿verdad? Perfecto. Así que mira, nos esperamos. Yo no sé, yo no sé tú, pero yo sé que próximamente o en algún momento yo te voy a volver a llamar y con mucho gusto tú vas a estar sentado aquí para darle siempre información de valor a todos ustedes, queridos colegas y queridos clientes. Aquí estamos en Open House con Patricia y nos vemos en un próximo episodio. Dios mediante pronto. Chau, chau. Bye, bye.